por Roger Martínez, pero lo que no ve Costa, pero Costa no ve como a los 5 minutos el equipo se desorganizó, 5 minutos en cancha, si vos tenés a García Basso tirando centro de la mitad de la cancha a los 10 minutos, ¿no sos vos para cagarlo a pedo? Para decirle a Juanfer que salga de ahí, del círculo central, vos tenés que ordenar. En un momento lo vi que Costa, si así dijo, chicos, piensen, ¿qué querés que haga? ¿Que vaya a defender él? Sí, tiene que pegar un par de gritos, puteadas, hacer cambios, algo tiene que hacer. Todo eso lo hizo. Bienvenido, mi estimado Martín Rubinstein, qué lindo es poder verlo, su melena colorada para traer sapiencia a este grupo que los tengo que tratar de calmar porque todos están desilusionados, porque claro, para estar desilusionados primero tenía que haber una ilusión de algo. Y yo no sé si usted la tuvo, esa ilusión, desde el inicio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo, buen día para todos. En realidad, no voy a hablar más que por mí, pero yo creo que a Morris le pasa un poco, o tiene la misma sensación. Martincito, querido, siempre fue pro Costa, yo acá no vengo a hacer un debate de los que vamos por el lo de Costa y los que no. Hoy no parece eso. Lo de Martín y Daberri, Daberri, que pro Costa hoy está en la vereda de puesta. Está en la vereda de puesta. Pero en un partido se quedó con todo. A ver, yo creo que cualquiera que le guste un entrenador, si pasa lo que pasó el jueves, estaría igual que Martín. Yo sigo sosteniendo que a este año le armaron un plantel muy, pero muy bueno para el técnico que tiene Racing. Racing tiene este 2024 un plantel muy bueno para lo que yo considero que es un entrenador. Le voy a decir una cosa más. No quiero generar polémica, pero para mí Costa se equivocó de cargo. O mejor dicho, los dirigentes se equivocaron en el cargo. Pará, déjame, pará, escuchá. Yo creo que el dirigente de Racing en este año de elecciones, después de que renunció Capria, tendría que haber ido a buscar a Costa para que sea el manager de Racing. Costa es un tipo de la casa, que ama a Racing, que eligió muy bien los jugadores, porque la verdad es que si uno se puede analizar los refuerzos que llegaron, el 90% fueron Madeline-Costas. Entonces, yo creo que el dirigente de Racing se equivocó en el puesto que decidió ir a buscar a Costas. Costas es ideal para ser el manager de Racing, muchachos. Y queda demostrado en este cuatrimestre. Morris me va a dar la derecha. No, Chalo, estás embarrando a Morris. ¿Lo querés embarrar a Morris con lo que vos estás diciendo? Porque no te la bancás. No, porque a ver, es tan grave que Racing haya quedado eliminado de la Copa Argentina, perdiendo con talleres, que haber quedado eliminado, o mejor dicho, no haber entrado entre los cuatro primeros de la Copa de la Liga, muchachos. Racing quedó afuera, porque no nos olvidemos de eso. Racing quedó, porque uno se olvida porque, claro, ganó los últimos partidos. Pero Racing quedó eliminado de la Copa de la Liga, que clasificaba los primeros cuatro. Y Racing quedó afuera de eso. Pero claro, como ganó el último partido, ganó 4-0, ganó los últimos partidos, el envío anímico. Pero yo no me olvido de eso. Y Costa yo creo que hubiese sido o sería un gran manager para Racing con otro entrenador. Ya está, ya fue. A mí me encanta, lo amo. Ama Racing quizás más que nosotros. Es socio del día uno. Pero hay técnicos que ya están, la verdad. Esto es una opinión y a mí no me gusta a veces, porque, claro, en la mala sale Rubin en hablar y sale a criticar. Pero tengo la sensación de que Costa es ideal para ser el manager de Racing, no el técnico. Bueno, parece... Entiendo lo que decís, ¿qué haces Martín? ¿Cómo andás? Un gran saludo. Entiendo lo que decís y la figura, y no está mal, no está mal. Lo que pasa es que acá hay un tema. ¿Sabés por qué nunca se podía haber dado lo que vos decís? Porque Costa es entrenador y en realidad Racing buscaba un entrenador. Bianchi también fue entrenador, ¿eh? No, pero está bien. Bianchi se dio, cuando se dio cuenta o el Coco Basile se dieron cuenta que quizás ya estaban grandes para ser técnico, porque evidentemente, Morris, a ver, a nosotros nos pasa con nuestros hijos, chicos. Vamos a ser sinceros, en otro plano de la vida, en otro plano de la vida, a mí la tecnología, y la verdad que yo me tengo que ayornar y adaptar al millennial de hoy, a que ven todo por internet, a que ya no escriben más en una hoja, en una hoja, en un papel, porque escriben todo en la computadora o en el teléfono. Uno también se tiene que ayornar a estas nuevas tecnologías. Bueno, hay técnicos, hay técnicos que lamentablemente, y no, a ver, no, no es para, porque quizás a Ramón Díaz va a decir, bueno, mirá a Ramón, no. Hay técnicos que ya está, que ya pasaron de moda, y yo creo que a Costa le pasó, ya está. No, pero yo creo, perdón. No podía haber sido, para quedarse afuera de Racing y ser el manager, ¿por qué no lo podías hacer como manager? No, no, no podemos hablar, ¿qué haces Martín? Pero no hablemos ya de Costa como manager, porque no pasa, y no es manager, él es técnico y hay que respetarlo como tal. Si no te gusta, a lo sumo, digamos, no tiene que ser más el técnico de Racing y chao, no sirve para este cargo, que vaya a dirigir a países del Mercosur, que le fue bien, y punto. Porque si no, también Miguel Ángel Ruso no maneja la tablet y salió campeón con central hace seis meses, entonces tampoco podría estar. Digo, hay una cuestión que por ahí nos gusta más o nos gusta menos, y yo le doy la responsabilidad al Costas entrenador, no lo pongo en otro lugar. Costas, como entrenador, está fallando, y fracasó en los dos torneos que jugó, fracasó. Después podemos ver el proceso, a los jugadores los trajo él, no es que se los trajeron, los trajo él. En eso acertó muchísimo, trató de armar un grupo homogéneo, que eso también es mérito de él, donde es un grupo fuerte, pero después está fallando en lo deportivo, que es lo principal. Digamos, no quiero que sea más el entrenador de Racing, y es totalmente respetable. Me parece que pasa por ahí. Para mí no creo que sea fin de ciclo ahora, pero es un partido que empieza a desestabilizar y que empieza a oler raro. No sé si me explico, Martín. Le voy a contestar a Martín con lo que dice acá Verónica Rodríguez, que siempre nos hace el aguante. Te contesta vos, Martín. El tema con Costa es que no pasa porque lo eligieron en un cargo erróneo. El tema es que está acá porque todos los anteriores le dijeron que no, y casi pone plata a Gustavo Costa para venir a dirigir a Racing, porque la verdad es que viene por el pancho y por la coca, comparación de otros técnicos. Y después también aclara, no se puede dirigir a Racing o jugar en Racing por el amor al club, porque todos amamos a Racing.